Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Cristina Adorantes. Ella es mi hermana y socia, Carolina Adorantes. Venimos a presentarles los Yummy Shots. Tómate la bebida. Cómete el vaso. Estamos buscando 800 mil pesos por el 10% de nuestra empresa. En Yummy Shots estamos haciendo vasos comestibles, los cuales tú puedes degustar con tu bebida favorita para que resalte el sabor y además creas una experiencia culinaria. Este proyecto yo lo inicié como mi tesis de diseñadora industrial. Me inspiré en el tatío de mi abuela. Ella agarraba el bolillo, le quitaba el míajón, le ponía sopa de frijol y te comías toda la sopa junto con el bolillo. En el 2015 nosotros tuvimos ventas de 11 mil 400 piezas de seis vasitos. Eso se reflejó en ventas de 700 mil pesos. Ahora, para el 2016 nosotros tenemos planeado ventas de 105 mil empaques de seis, lo cual se va a ver reflejado con 3.8 millones. De estas piezas nosotros ya tenemos comprometidas 72 mil empaques de seis. Con este crecimiento nosotros vemos que para el 2017 debemos de estar con ventas de 6.5 millones y en el 2018 de hasta 13 millones de pesos. Manejamos márgenes del 50%, le estamos vendiendo a los distribuidores a 36 pesos con un precio recomendado al público final de 70 pesos. Tiburones, los invito a darle una mordida a este negocio. ¿Tienen alguna patente? Por el momento no. ¿A quién le venden? Nuestros distribuidores tenemos en la Riviera Maya, también tenemos ya ventas con departamentales de las top de México. ¿Cuáles son sus barreras de entrada? ¿O no tienen ahorita un competidor que ya haga lo mismo? Hay una empresa pequeña que lo está haciendo, pero su precio al público final es de 200 pesos. ¿Dónde están ustedes integrados en la producción? ¿Es una máquina de inyección que inyecta, es como gomita esto o cómo es? Bueno, nosotros adecuamos ahorita una bodega, le hicimos una fábrica y ahí estamos produciendo los vasitos con una máquina. ¿Dónde estudiaron ustedes? Mira, cuando te empiezan a hacer preguntas y dónde estudiaste y qué fórmulas usas, ya sabes cómo son estos cuates. Yo les tengo una oferta y agárrenla rápido porque se ve que no hay cero interés de nadie. Yo quiero el 20% por los 800, pero quiero una regalía del 5% de las ventas en lo que recupero mis 800 mil pesos. Después de que los recupere, ya no hay regalía y lo que puedo hacer es ayudarlas muy, muy fuerte a que esto entre por todos lados. O sea, él quiere demasiado siempre. Yo le entro como están ofreciendo. Ok. 10%. Yo también soy de Monterrey, me gusta el producto, sabe rico, sabe bueno, está novedoso. Muchas gracias. Yo creo que van a pegar fuerte. Pero aquí el chiste es, ¿qué te aporta? 800 mil pesos y ya. ¿Qué te aporta, Carlos? ¿De qué es el vasito que le dio una mordida y me supo extraño? Bla, 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 bla. No lo has ni probado. Ya lo masticas. Yo ya lo probé. No, pero el vasito, es que hay que mascar el vasito. A ver, explícate el chiste. El vasito se mastica. ¿Qué tal está tú, dime, Rico? La verdad es que me supo como a llanta de bicicleta cuando lo mordí. Bueno, entonces estás fuera. Sí, hombre, ya. Ya. ¿Se le pueden meter otro tipo de ingredientes a la como gelatina esta? La flojera. Está bien. Ya estoy preguntando. Por ejemplo, ¿se le pueden meter electrolitos? ¿Por qué no le pesas todos los ingredientes y le cambias la forma al vaso? ¿Qué? El límite es el cielo. O sea, se le pueden meter electrolitos, se le pueden meter, o sea, otro tipo de cosas. Sí, claro que sí. No sabes perder tiempo. ¿Estamos hablando de negocios electrolitos? No, la verdad, sí nos los han comentado. Lo que quiere Rodrigo es que le metas otra fórmula al dulce, que cambies la forma del vaso y que no lo distribuyas por donde lo distribuyes. Y que como quiera él no entra. Y además, sabe a llanta, está fuerte. Bueno, tenemos dos ofertas. Nos gustaría... Sí, yo tengo una oferta. No que sabe a llanta. Pero eso... Vieja. Eso con los ingenieros que tenemos de sabores y saborizantes, hacemos esto. Mira, ¿cuál es el que estás probando? Yo estoy probando este amarillito. Este es el bueno. Pero no lo has comido. Ya lo comí. Lleva en el segundo. Ya se acabó uno. Ya ni ves el vaso. Bueno, yo la oferta... Es riquísimo, ¿eh? Es... Muchas gracias. No la compliques, hombre. Independientemente del apoyo en marketing, independientemente del apoyo en la formulación del sabor y de otros ingredientes que le podemos poner, yo les doy los 800 mil pesos por el 20% también, pero no quiero ninguna regalía. Directo y a ponerse a trabajar en la parte de la... Un poquito de la reformulación y en la parte de marketing. Quitarle el sabor a llanta. Yo en lo personal no me encanta el producto, yo por esa razón estoy fuera. Muchas gracias. Y solo quedaría Jorge. Yo estoy fuera. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quieren pensarlo? Sí. Miren, antes de que se vayan a pensar... No, no, no. Que lo piense. Me voy a bajar al 10% en vez del 20%, pero quiero mi regalía. Ok. Tomaremos esa última oferta. Es poco comprometedor. Es que con el 10% no se van a comprometer tanto ni le van a meter tanto tiempo. Ok. Él quiere su regalía y además ser socio. Los quiere de todo. Piense en quién les va a distribuir esto por todos lados. Yo les compro el 20% al precio, ¿eh? Y les compra producto. No, 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 no sé. No, no me dedico a esto. No digo para consumo personal. Adiósísimo, ¿eh? Está muy rico. Eso sí se quedó en la mesa. Ok. Antes de que decidan, y por si lo quieren pensar otra vez, porque les veo cara de que se van a ir por la lana y no tomar en cuenta todo el valor agregado de un tiburón. No es la lana, es el socio. De un tiburón. Por eso, por eso. Somos de donde mismo, mi rey. Imagínense los yummy shots en todas las discotecas, en todos los restaurantes, en todos los puntos de venta. ¿Eres dueño de discos? No, pero pues soy reventado y tengo amigos, mi Charlie. Ah, bueno. Por todos lados, vamos a ver yummy shots. Va a ser impresionante la distribución, la logística que les puedo ayudar a ofrecer. Y un poco, pues aquí, no le voy a poner electrolitos, ¿no? O sea, a mí me encantó el producto tal como está. Vamos a hacerlo. No lo has comido, cómelo. ¿Con electrolitos? Pero si no te gustó, ¿para qué ofreces? No, no, no. ¿Sabes qué triste tener un socio no convencido del producto? Si no estuviera convencido, no hubiese hecho una oferta. Eso sí es lo peor que te puede pasar en la vida. Eso es trágico. Tener un socio que no se apasiona por lo que está vendiendo. Trágico. Lo peor que te puede pasar. Ahora, Carlos se comió dos. Arturo no lo ha comido. Y yo comí la mitad. Y Rodrigo sí probó bien el producto. Y hay oportunidad de mejorar un poquito el sabor. Y además, sé cómo. Bueno, yo tendría una pregunta. ¿Podemos reevaluar lo del tema de las regalías? Un 4% a lo mejor. O sea, lo que me estás diciendo es 800 por el 10 y 4% de regalías hasta que recupere mis 800. ¿Te parece? Me parece. Pues listo. Pues sí. Ya quedó. Ya. Muy bien. No, hombre, vamos a tener Gummy Shots por toda la vida. Gummy Shots. Por toda la vida. Nos va a ir muy bien. Sí. Muy bien. Muchísimas gracias a todos como quieran. Gracias por la oferta. Muchas gracias. Muchas gracias. Con permiso. El sabor a llanta de bicicleta no se lo van a quitar, ¿eh? Salud. 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 No nos fuimos con Rodrigo porque sentimos mucho la vibra de Arturo. Veníamos por Rodrigo. Veníamos por Rodrigo. Veníamos por Rodrigo. Estamos súper contentas que Los Tiburones dé una mordidota a nuestro negocio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!